Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, diputada presidenta, compañeros y compañeras. Buenos días, la verdad que antes de expresar algunas consideraciones respecto al tema que hoy nos ocupa, quisiera llamar la atención de la Asamblea. La verdad que en México existen aproximadamente 2.500 ayuntamientos. Todos los ayuntamientos tienen dificultades diversas. Desde el punto de vista de gobernabilidad, finanzas, inseguridad, pudiéramos dar muchos ejemplos, pero el horno no está para bollos. Tenemos que ser muy responsables en nuestra actuación. Si empezamos a traer asuntos de los ayuntamientos a esta honorable legislatura, el día de mañana no solamente vamos a ampliar el periodo de un mes, sino vamos a tener que sesionar todo el año, todos los días, para desahogar los diversos temas. La verdad que ocupamos sembrar la unión, no la desunión, que haya reconciliación. En Compostela es un municipio donde hay paz, donde hay orden, pero sin embargo, efectivamente, han pasado algunos hechos que aquí se han narrado parcialmente ciertos. Lo que sí existió, lo que aquí se ha dicho, la senadora o la presidenta municipal, hoy senadora, participó en el proceso 2018. Ganó. Ella eligió irse al Senado. El ayuntamiento le toma protesta a la presidenta suplente. En ese inter, como es su derecho, la senadora decide regresar. Y lo que sucede es que después de algún tiempo, ella decide tomar una última decisión y quedarse en el Senado. Esa fue su voluntad. Pero debo decirles que en esos días posteriores, el ayuntamiento integra unas averiguaciones y un expediente. Y la presidenta suplente tiene dos procesos. Uno por la vía administrativa, por el órgano de control y otro por la vía penal. La presidenta está impedida jurídicamente, la presidenta suplente, para regresar al ayuntamiento, para estar al frente del ayuntamiento. Lo que hizo el ayuntamiento, de acuerdo a lo que la ley de gobierno municipal señala, sesionar y nombrar a un presidente municipal para que se hiciera cargo de lo que es el ayuntamiento. Eso es lo que ha sucedido. Concluyo, presidenta, con lo siguiente. La verdad, el ayuntamiento está integrado de manera plural, para que quede constancia. Hay regidores del PAN, regidores del PRI, con todo gusto concluyo, presidenta. Del PT, de Morena, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Yo quiero decirles que no caigamos en berrinches, que elegilemos por el bien de México y no le hagamos caso a quien se siente redentor no nada más de la patria, sino del mundo. Su tiempo se ha agotado y muchas gracias, diputado Cambero Pérez.